Egunon, bienvenidos a todos a este webinar. Gracias por esperar, estábamos haciendo los cinco minutos de rigor para completar la asistencia. Hola, mi nombre es Asier Martínez, soy el responsable de mercado de movilidad en Tecnalia. Entiendo que la mayoría ya conoceréis Tecnalia, pero permitidme resumir en un par de frases. Tecnalia es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico privado en España. Somos más de 1.400 personas apasionadas por la tecnología, trabajando en siete ámbitos de actuación, como son la fabricación inteligente, la transformación digital, la transición energética, la economía circular, la salud y alimentación, el ecosistema urbano y lo que nos atañe hoy, que es la movilidad y la movilidad sostenible. Precisamente para contarnos cuáles son los retos y oportunidades, desde un punto de vista de negocio que desde Tecnalia vislumbramos en este ámbito y como lo estamos abordando, contamos con mi compañero José Luis Calvo, investigador especializado en los sistemas avanzados de control de propulsión, con más de 15 años de experiencia en este tema, en movilidad y automoción. Antes de darle paso a José Luis y comenzar, comentar que disponéis de la posibilidad de escribir vuestras preguntas a lo largo de su exposición, a través de la pestaña del panel lateral, de tal manera que en los últimos 10-15 minutos hasta completar la hora, destinaremos a dar respuesta a las mismas. Así que si vais escribiendo, pues las vamos recopilando y así al final abordamos las preguntas. También mencionar que nada más finalizar el webinar, recibiréis una encuesta a la que obviamente agradeceríamos encarecidamente que respondierais. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia de antemano y sin más dilación, José Luis, te doy paso y cuando quieras. Gracias, Asier. Bueno, vamos a empezar lo más rápido posible. Solamente decir lo que ha comentado Asier, durante la exposición podéis ir anotando preguntas, cuestiones que queráis hacer, comentarios. La idea del webinar es generar una especie de debate interno, mental, entre nosotros, de temas que vayan saliendo. Y luego, pues al final de la exposición, Asier irá respondiendo algunas, luego otras yo, las cuestiones que hayan ido saliendo. De manera que, pues, vamos de alguna manera a responder a todas. Sin más, voy a empezar con la presentación, si os parece. Espero que la presentación se vea correctamente. Y bueno, voy a empezar. Estamos viendo el otro modo. ¿Cuál es el otro modo? El que deberías ver tú. El que aparece con las notas y... Ahí en configuración de visualización le puedes dar igual. Si lo veis arriba la... Si lo veis arriba la... No, no lo veo. La observación... Pantalla... No tengo retorno. ¿Qué es lo que está viendo exactamente? ¿No veis lo que veo yo? Se ve la primera... Se ve el modo este de presentador. Que se ve, sabes, la slide en grande y luego la pequeñita, se ve la siguiente diapositiva. Así se ven todas. Arriba no te sale, arriba del... Yo estoy viendo arriba, configuración de visualización. Más arriba. No te sale ahí. Duplicar presentación. Ahí. Ahora, ahora. Venga, todo tuyo. Ahora se ve bien. El problema es resuelto. Gracias. Perfecto. Como iba diciendo, lo principal ahora es hablar de lo que es el propio título, Retos y oportunidades. Lo que vamos a hacer en esta presentación es ver, de alguna manera, cuál es la situación actual de la movilidad. Sobre todo, los nuevos modelos de movilidad que hay. Y me voy a centrar no solo en la parte, digamos, mundial, sino sobre todo en la parte de España, ¿no? Que creo que es la más interesante para nosotros. Digamos que hay un índice que vamos a ir viendo en cuanto a introducción, en sistemas de movilidad, frecos temas. En algunas partes voy a centrarme un poco más de tiempo y en otras voy a pasar un poco más por encima, ¿no? Como os ha dicho Asir, yo estoy en el departamento de control, diseño de propulsión, trabajo con ECUS, más relacionado con lo que es la propulsión de vehículos. No estoy tan relacionado con la conexión de los sistemas vehículo-infraestructura, etcétera, pero bueno, también tenemos gente aquí que está trabajando en ello y, bueno, conocemos bastante las propias aplicaciones y hemos trabajado en proyectos de comunicaciones entre vehículos y tal. Y luego, pues, me voy a extender un poco más en la parte de transformación de la industria, que es lo que trabajamos nosotros. Y la parte final, la de movilidad alternativa, es muy interesante porque hay cosas que, pues, igual no pensábamos que se podían estar electrificando o modificando hacia el futuro y sí se están haciendo, ¿no? Voy a empezar, pues, por la primera imagen. Son muchas imágenes con muchas fotos y con algunos textos, pero yo creo que es bastante identificativo de lo que significa esta propia visualización, ¿no? Cuando hablamos de nueva movilidad en general, estamos haciendo, o dando por hecho que la nueva movilidad va a estar asociada a la propulsión eléctrica, ¿no? Puede que sí, puede que no, pero parece ser o parece razonable que la propulsión del futuro, esta vez sí, va a ser una propulsión basada en un motor eléctrico o motores eléctricos, ¿no? Esta imagen simplemente lo que nos dice es que estamos no inventando nada, vamos a volver un poco, pues, no sé si llamarlo para atrás, ¿no? Pero la frase más bonita de que todo está inventado, ¿no? A la derecha vemos un vehículo del año, posiblemente de la primera decena del siglo XX, conectado a un cargador. Y a la izquierda vemos un vehículo actual con un cargador, digamos, con el enchufe, digamos, del vehículo conectado, ¿no? Básicamente han pasado 110 años y estamos retomando la tecnología de vehículo eléctrico más carga, ¿no? Hemos hablado de movilidad, ¿no? Y el paradigma por lo que se están haciendo cambios, uno de ellos también es el de la movilidad sostenible, ¿no? ¿Qué significa que es sostenible? Pues, de alguna manera, en el tiempo, esa movilidad se pueda mantener. La movilidad sostenible se basa, digamos, en cuatro paradigmas, ¿no? Uno sería la eficiencia de la energía, es decir, mejorar la eficiencia. Otro, la contaminación, eliminar contaminaciones, eliminar emisiones de CO2. Y que las fuentes de energía sean fuentes de energía duraderas, no sean fuentes de energía limitadas en el tiempo. Eficiencia energética, ¿a qué nos referimos con eso? Pues, movilidad, por ejemplo, motores de combustión, que pueden ser de coches, aviones, lo que sea. O sea, lo que tenemos ahora mismo son motores que tienen eficiencia de menos de un 30% de media, pero, bueno, puede estar hasta en el 40%, ¿no? Con las mejoras que ha habido actualmente. ¿Qué significa? Que si yo le echo, por ejemplo, un litro de gasolina al coche, 0,3 litros, se pierden en ineficiencias, en calor sobre todo. En el motor eléctrico no sucede eso. Un motor eléctrico tiene eficiencia del 90% al 92, 93, o sea, se consiguen motores eléctricos con más del 90, lo que significa que solamente un 8, un 10%, se pierde en calor de la energía que nosotros inyectamos, ¿no? Contaminación es el otro paradigma para una movilidad sostenible. ¿Qué pasa con la contaminación? Pues, en un vehículo convencional tienes una contaminación ambiental sonora debida al propio motor de combustión, ¿no? En algunos casos es más evidente que en otros, por ejemplo, los aviones, ¿no? En un coche, pues, tampoco hay mucha diferencia entre un motor eléctrico y un motor de combustión, ¿no? Es un sonido diferente. Y luego también hay una contaminación que se mantiene, ¿no? En un coche eléctrico seguimos teniendo ruedas. La contaminación acústica, por ejemplo, la contaminación de desgaste de los neumáticos se mantiene en ambos vehículos, ¿no? Sin embargo, también, digamos, el vehículo eléctrico tiene una contaminación electromagnética. No tan fácil de medir, no tan fácil de valorar a corto plazo, pero existe también, ¿no? Sobre todo a niveles, no sabemos ni si de salud, pero sí a niveles de ruidos eléctricos con otros sistemas electrónicos, como puedan ser móviles, emisoras de radio, etc. Emisiones de CO2, pues, para que sea sostenible, pues, sí se está intentando eliminar las emisiones de CO2, que son contaminaciones no a nivel local, como podrían ser las ambientales, en cuanto a contaminaciones de ruido, de ruedas, de contaminación del tubo de escape del vehículo, ¿no? Que es una contaminación, digamos, urbana o, digamos, a nivel de suelo, ¿no? Sino que la contaminación de CO2 es a nivel de cambio climático, calentamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, digamos que en el motor de combustión convencional, pues, tienes una huella de carbono importante, es, cuanta más coches hay, pues, más cantidades de CO2, de partículas, de NOx, de otros componentes activos para la salud y para la salud del planeta. Y, en principio, la producción eléctrica en uso, no en producción de energía eléctrica, eso sería otro tema, ¿no? Pero en uso tendríamos una emisión de CO2 de cero, ¿no? Entonces, sería una ventaja a nivel local, pero a nivel global, pues, no estaría tan claro todo. Y luego, las fuentes de energía, evidentemente, los motores de combustión pueden trabajar con biocombustibles, con hidrógeno, se están haciendo pruebas con amoníaco, con gasolina, por supuesto, con diésel, con aceites, y lo que ocurre es que se está, digamos, trasladando el tema de la movilidad hacia la sostenible también, porque las fuentes de energía, como el petróleo, están esperando a escasear, digamos, a nivel de conseguir el petróleo de manera sencilla, ¿no? Y la electricidad, de alguna manera, pues, la podemos conseguir de manera renovable, ¿no? El sol, el viento, el cambio de motriz, etcétera, ¿no? Entonces, hay una parte de electricidad que se puede hacer, que sea renovable, una parte o mucha, que es beneficiosa para que sea algo ya sostenible, ¿no? No se va a acabar, de alguna manera, el sol a corto plazo, evidentemente, ni el viento. Lo que hemos dicho al principio, este concepto no es tan actual, es decir, como vemos aquí, ahí arriba hay un coche de, ya os digo, principio del siglo XX, con un cargador, abajo hay una fila de coches, en una especie como de garaje, con diferentes puestos de carga, ¿no? Actualmente es lo mismo, es decir, tenemos un cargador para un coche, que puede ser de un garaje particular, en un parking, y luego, pues, una serie de coches, pues, colocados en una carga, pues, en la calle, etcétera, con diferentes puestos de carga. Incluso, pues, esta imagen puede llamar la atención, ¿no? Algo que se ha puesto de moda, que es el, digamos, los patinetes eléctricos y otras alternativas, que luego hablaremos de ellas, ¿no? De movilidad, digamos, vamos a llamar sostenible, de alguna manera, o alternativa, ya existían patinetes eléctricos a principios del siglo XX. Y no solo estábamos hablando, como veréis, de coches, ¿no? Sino que hablamos de movilidad. A principios del siglo XX, a finales del XIX, ya había trenes, en este caso no es un tranvía, es un tren que tiene detrás unos babones de carga, son trenes, máquinas eléctricas, a principios del siglo, que convivían, evidentemente, con las de vapor. Y lo mismo, pues, pequeños barcos de recreo eléctricos ya existían, ¿no? No para transporte, pero sí como nivel de recreo, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿qué es lo que llega antes, no? Pues, realmente llega antes la parte eléctrica. En 1800, más o menos, Alessandro Gualta inventa la pila, la batería. Sobre el año 1830, más o menos, Farada y otros empiezan a trabajar ya sobre motores eléctricos. A principios del siglo XX, el invento de Tesla del motor de alterna. O sea, estamos hablando de que, digamos, se podía hacer propulsión eléctrica ya a partir de 1845, más o menos, ¿no? La primera explotación de petróleo es en 1850, también, más o menos, pero los primeros motores de combustión son de 1880, en esa década, ¿no? Otto, ese tipo de gente de Alemania. Motores de cuatro tiempos, pero, ya os digo, a finales de lo que es el siglo XIX. O sea, que antes era el concepto eléctrico y luego vino el concepto de combustión. El concepto petróleo, ¿no? Digamos, la revolución, esa revolución industrial que fue el vehículo de combustión. ¿Por qué, realmente, a finales del siglo XIX había más fabricantes? Por ejemplo, en Estados Unidos había casi 60 fabricantes de coches eléctricos. ¿Por qué desaparecen? Porque aparece una tecnología nueva, más barata y más sencilla, que en este caso era la explotación del petróleo. Digamos que el valor energético de un litro de gasolina es tremendo, ¿no? Solamente estoy volado hoy en día por un litro de gasolina, o una cantidad relativa de, no un litro, mucho menos, de hidrógeno, ¿no? Capacidad calorífica, como digamos, de energía almacenada, una pequeña cantidad de espacio, ¿no? Y además transportable. En este caso voy a enseñaros aquí lo que sería un esquema de un vehículo eléctrico, porque ahora el vehículo eléctrico ha vuelto de alguna manera, ¿no? Digamos que ahora lo que tiene el fortalecimiento es el vehículo eléctrico, pues, el deterioro de lo que es la parte de vehículos de combustión por ese motivo, ¿no? Primero, petróleos de difícil acceso. El petróleo cuando se empezó a explotar se encontraba casi, casi a un metro en Estados Unidos, en Pensilvania, 20 metros, había que transportar casi. Hoy en día se puede sacar petróleo, pero transportaciones a miles de metros debajo del mar. Esto está complicado, ¿no? Con el petróleo de abajo por aquí. Este esquema de aquí solamente quiero destacar, primero, para que tengáis una idea, a los que no hayáis visto un motor eléctrico de un vehículo, ¿no? En la parte de la derecha del todo tendríamos la batería conectada con ese cable naranja a lo que es el equipo de propulsión. Ese equipo de propulsión se parece a un motor de combustión en el aspecto, ¿no? Dentro del vano de un motor de un coche lo veríamos igual. Esa caja de la parte de arriba, de color negro, sería una caja, una PDIU, una unidad donde están los contactores de potencia. Hay una serie de electrónicas ahí de, digamos, de puesta en marcha de la tensión de continua. Debajo estaría el inversor y más abajo del todo estaría el motor, que suelen ser normalmente motores de alterna, motores síncronos, de imanes permanentes. No son motores, digamos, asíncronos sencillos, sino que son motores ya complejos. Ahí está un inversor, trabaja la banda alterna, o sea, que hay una conversión de la tensión de continua de la batería a tensión alterna. Y luego lleva una serie de engranajes que normalmente suelen ser reductoras, ¿no? Es decir, los motores eléctricos trabajan muy bien desde cero revoluciones, pero suelen tener un rango de revoluciones entre cero y ocho mil. Y a veces, pues, bueno, viene bien hacerle una conversión a una pequeña reducción. Y luego en la parte izquierda se puede ver un poco los componentes. No voy a entrar en detalle en los componentes. Si es interesante, veamos la parte esta azul de abajo, en la que tenemos un sistema, bueno, una carga, digamos, un enchufe donde cargaríamos el vehículo. Dentro del propio vehículo hay un cargador on board que está relacionado con, digamos, la batería. La batería está, a su vez, alimentando el inversor. El inversor, además, entra al motor. El motor está conectado con la transmisión y tienes la conducción. Y también tienes una recuperación de energía. No solo hay gastos, sino que a través del frenado regenerativo, tú cuando pisas el freno en un vehículo eléctrico o un híbrido, lo que hace el motor se convierte en generador gracias al inversor. Y lo que hace es producir una carga que va directamente a la batería. ¿Qué quiero aquí, digamos, comentar? Pues, digamos, que el título del webinar dice algo, ¿no? Y es decir, ¿cuál es el problema que hay aquí para nosotros? Pues, bueno, desde el punto de vista de la fabricación, en España, nosotros fabricar o diseñar motores de combustión no hacemos. Es decir, en aquel momento España perdió, digamos, el tren del desarrollo de los vehículos. No hay ninguna marca española actualmente, ni desde hace básicamente 30 o 40 años, que desarrolle sus propios motores de combustión. Y ahora mismo no desarrollamos ni los cargadores, ni las baterías, o las baterías en principio casi nadie en Europa, ni los inversores, ni los motores eléctricos de momento. Transmisiones sí. Y el resto de la carrocería del vehículo y componentes externos sí hacemos. Pero hay un montón de cosas que no hacemos aquí. Y es un poco lo que quiero ir resaltando en cada una de las presentaciones, ¿no? Para qué punto tenemos oportunidades de no perder el tren, ¿no? De hacer cosas. Bien, lo mismo, como os he dicho antes, imagen de lo que sería un motor eléctrico dentro del bando de un vehículo, ¿no? Esa batería que veis ahí es la batería de 12 voltios, que siempre tiene que existir, o de 24, para un autobús o un camión, que es la que arrancaría de alguna manera el sistema, ¿no? Podrían, ¿no? Cerraría los contactores de la batería de alta tensión en coches que suelen ser de 350 y 400 voltios. Y en camiones de hasta 1000 voltios, es una especie de estándar no hablado, ¿no? Ha subido ahora de 750 en Kibiduti a 1000. Y bueno, esa batería lo que hace es cerrar esos contactores y esa batería de alta se conecte con los DCDCs que hay en el vehículo y ya produzcas los 12 voltios a través de esos DCDCs, de esos convertidores, y alimentes también la batería de alta tensión y todos los sistemas de alta tensión del vehículo. A la derecha podemos ver también en el esquema lo mismo que hemos hablado antes. El inversor en la parte de arriba, conectada con los tres cables de trifásica al motor, los dos cables que llegan desde la parte izquierda con un conector serían el positivo negativo de la batería. Y en la parte, si veis un poco el ratón, espero que lo veáis, esta parte de aquí sería donde se conectan los palieres y ahí estaría la transmisión que puede tener una reductora, o no, depende un poco del motor elegido. Esto es un motor así, pues a nivel global, real, sacado de su sitio. Veis un poco el tamaño. Es un motor bastante pequeño, pero realmente son dos motores unidos, digamos, en serie. Aprovechando el mismo eje, veis un poco la escala de las herramientas. Es una herramienta que hay aquí, que es una llave Allen, un martillo. Estos son motores típicos que se utilizan ya en vehículos de media carga, ¿no? Furbonetas, o sea, vehículos que necesitan un poco más de potencia que un coche. Lleva aquí los tubos de refrigeración de líquido, de glicol, de agua, como podamos llamarlo. Y aquí hay tres entradas para las diferentes fases y aquí las otras tres fases de otro motor en general. Es un motor que va a funcionar a la vez y duplica su potencia, ¿no? Y aquí vemos diferentes esquemas de propulsión en vehículos eléctricos. Vamos a hablar de puros en principio, no solamente híbridos también, ¿no? Por ejemplo, el single motor configuración es una configuración muy básica, que es la que existía, pues, desde... Bueno, estas configuraciones existen desde principios del siglo, ¿no? Del siglo XX, además. Pero, bueno, lo atípica con la que se empezó desde los años ya 90 es con la de motor simple, en cualquiera de los ejes, adelante o detrás, con un inversor. Un solo motor que va a la transmisión o dos motores, un motor adelante y otro motor atrás, lo que sería convertir el coche en una especie de 4x4. Y luego ya una configuración aquí a la derecha que vemos que es la de motores en rueda que la llaman, pero también pueden ser cuatro motores que ataquen a pequeños palines a las ruedas. Esta es la configuración más complicada, de alguna manera, con cuatro inversores y, sobre todo, es más complicada desde el punto de vista del desarrollo del software de control. Para hacer el control de estos cuatro motores necesitamos, de alguna manera, un sistema de control vectorial, porque si los motores no fuesen a la vez, pues, el coche no iría recto, de alguna manera. O sea, puede hacer uno una idea de que tú puedes hacer giros en un vehículo con cuatro ruedas sin tener dirección, es decir, moviendo unas ruedas y parando otras, frenando otras, etc. Bueno, esto para que el vehículo funcione, se desarrollan unos algoritmos de control vectorial que hacen que esto, que el coche pueda funcionar de manera recta y el reparto de potencias vaya a la derecha delante y atrás. De estos algoritmos, Tendalia desarrolla, que tenemos varios prototipos construidos. Bueno, esa sería un poco la presentación, ¿no? La presentación esa, inicialmente, el objetivo era, pues, ver que hay muchos componentes nuevos que han ido conociendo en los vehículos, de los cuales nosotros no producimos, básicamente, ninguno. Ahora os diré en qué estado estamos, ¿no? Un poco más adelante. El nuevo sistema de la movilidad. Este ecosistema, pues, es un poco, sobre todo a nivel España, vamos a hablar, porque España, digamos, España, Italia, dentro de lo que es la Unión Europea, digamos, y a nivel mundial, tiene ciertas connotaciones diferentes urbanísticas al resto, ¿no? Es decir, ciudades como muy centradas en poco espacio y mucha altura de viviendas, bloques de pisos, no todo el mundo tiene esa estructura, digamos, urbana. Eso influye muchísimo en el tema de la movilidad, ¿no? En este caso, pues, hay un esquema muy sencillo en cuanto a, desde bajo costo, desde la parte de arriba abajo, a coste más elevado, y de izquierda a derecha sería, pues, desde la parte de trayectos cortitos a grandes trayectos. Evidentemente, los grandes trayectos, vamos a suponer que el mayor, evidentemente, es el avión y el tren, aunque el coche privado también puede ser de largo recorrido. Aquí aparecen en la parte de costo alto, coche compartido, es decir, no es barato compartir coche, ni para el que viaja, ni para el que lo pone. El ride-filing sería, lo voy a explicar, pues, eso sería lo que es un OVL, un Uber, ese tipo de Uber, Cabify, perdón, ese tipo de compañías que dan un servicio parecido al taxi, que es una especie de alquiler de vehículo, el coche alquilado es lo más caro que hay, evidentemente, en principio, no tiene por qué ser. Y luego, pues, otros tipos de transporte que existen desde, pues, el ciclista-motor, ¿no? No hay ninguna... ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo desde hace relativamente pocos años? Ha aparecido un montón de negocios, ¿no? En los siglos, yo diría desde el siglo XXI, más bien desde el 2010 en adelante, ¿no? Aparecen nuevos modelos de movilidad, sobre todo en este caso, urbana, ¿no? Pero también relacionadas con la parte interurbana, ¿no? Porque la parte esta que hemos hablado de Uber, Cabify, pues, el taxi, no solamente es urbano, aunque se sienta en el urbano. Pero lo que sería, pues, eso, ¿no? Hay una parte de compartir coche, digamos... A nivel de ciudad, con diferentes sistemas, ¿no? Coche compartido y lo que sería lo que se... En parte, empresas y en parte, particulares, ¿no? Los particulares acceden a ese tipo de nueva movilidad, pues, muchas veces a través de las redes sociales o de aplicaciones, ¿no? Y luego hay empresas que han empezado a ver que aquí hay negocio, ¿no? Por ejemplo, esta parte de Caxarien, pues, lo que hay es también. Tú puedes conectarte a través del móvil y buscar un vehículo eléctrico que esté libre por la calle y cogerlo y luego dejarlo en cualquier sitio aparcado, ¿no? Ese tipo de nueva movilidad, ¿no? Esta movilidad no solo está asociada con, digamos, nuevas tecnologías. Voy a señalar en cada uno de ellas y voy a pasar muy por encima porque tampoco es una parte... Creo que todos más o menos tenemos claro lo que hay, ¿no? Lo del vehículo compartido, servicio de alquiler de coches, el Caxarien. Es decir, aquellos en los que el servicio puede tener un vehículo eléctrico o un vehículo eléctrico en general. Y una, digamos, una parte, digamos, de propulsión, digamos, sostenible, alternativa, etcétera, ¿no? El vehículo compartido puede ser un vehículo con opción de gasolina diésel, vamos. El motosarien, alquiler de motos por minutos, normalmente se está haciendo con vehículos eléctricos. O sea, no solo han aparecido nuevas modalidades de movilidad, que se pueden relacionar en muchos casos, pues, con, digamos, el entorno urbano o también con temas económicos, ¿no? Económicos se me refiere a que, bueno, pues, falta de medios económicos. Luego veremos más en detalle el precio de la nueva movilidad que supone, ¿no?, para la población en general, ¿no? Pero el tema del alquiler de motos, alquiler de bicicletas, se está haciendo siempre con vehículos eléctricos, no con vehículos convencionales. Las bicicletas también convencionales, evidentemente. Luego estaría el VTC que hemos llamado coche con conductor, los típicos Cabify, Uber. Alquiler de coche por días entre particulares, carasarien, peer-to-peer. Ride-haling consiste en compartir el VTC entre varios usuarios. Hay un montón de modeleres. En el caso de los VTCs, son coches convencionales, normalmente híbridos, pero, bueno, no hay nadie... No, bueno, puede ser un coche, digamos, de alta gama y que sea un coche de gasolina, pero, bueno, siempre se está atendiendo hacia que sean vehículos de alguna manera... Vamos a hablar de nueva movilidad sostenible, ¿no? Y luego vehículos de movilidad personal, pues, eso, vehículos que pueden ser, no he hablado de eso, lo que hablamos de patinetes, bicicletas, etcétera, etcétera, ¿no? Convoars, ese tipo de vehículos. Esto es una parte importante, situación de perspectiva del sector de la automoción, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto, no? Es decir, la movilidad, de alguna manera, en principio, con una población más o menos estable en España, con un crecimiento hasta ahora más o menos sostenible en el tiempo, pero que parece que, digamos, de aquí hacia el 2100 se prevé una disminución de la población bastante acusada, ¿no? Digamos que la movilidad, de alguna manera, podemos decir que ni se crea ni se destruye, ¿no? La gente, al final, necesita moverse para ir a trabajar, para el ocio, para trasladarse, pues, para hacer otras cosas, para hacer las compras. Pero, digamos que, de alguna manera, si no lo hace de una manera, lo va a hacer de otra. Es decir, si perdemos la parte de movilidad a través de vehículos porque los vehículos eléctricos son caros, no podemos cargarlos, la acción siempre se irá a buscar otras alternativas, ¿no? De hecho, se nota que en los últimos años el transporte público está teniendo un nuevo auge, ¿no? El tren, las líneas de autobuses, las que están apareciendo como, no llaman alternativas, sino que, en algunos casos, sobre todo, pues, para las nuevas generaciones de gente joven, directamente la alternativa única, ¿no? Estos datos son importantes, ¿no? Sector clave en la economía española, el sector de la fabricación de vehículos. 10% del PIB, 9% del empleo, 80% de las exportaciones totales, las exportaciones totales de los vehículos. O sea, se están fabricando ahora mismo unos 2.400.000 coches en España, se están sacando 80% para afuera, ¿no? Y hoy hay un 2% de gasto en I más D, de lo que se factura totalmente. Es un sector que invierte. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que nos jugamos mucho. Si no apostamos por este sector, por la nueva movilidad, y no apostar significa, pues, quedarse otra vez atrás y ya, pues, perder también una parte importante de lo que es la economía española, ¿no? Lo que es el PIB, un 10% es muchísimo. ¿Datos globales? Esto es interesante que los leamos, ¿no? Creo que es importante entender qué nos jugamos en este momento, ¿no? España es el segundo fabricante de automóviles de Europa y el noveno a nivel mundial. Sí, el segundo, ahora mismo. Luego vamos a ver unas cifras. El primer fabricante europeo de vehículos industriales. Y de motocicletas eléctricas. Han aparecido últimamente hasta, si importante es que yo recordé, seis fabricantes de motocicletas eléctricas, ¿no? Sobre todo para dar servicio a grandes flotas, ¿no? A nivel particular, como motocicleta de ocio, no está teniendo sitio la motocicleta eléctrica, ¿no? Sobre todo es para reparto y grandes flotas, sobre todo. Sitios donde tú tienes luego un sitio claramente para cargar la moto. Y eso que las motos solamente no se guardan en la calle, ¿no? Pero siempre asociado a lo que es flotas. Primeras marcas de automoción están establecidas en España y en las tres principales fabricantes de infraestructura. Sí, sí tenemos fabricantes de infraestructura de recarga, de cargadores y tal. Pero las marcas de automoción están en España desde hace mucho tiempo, pero pueden no estar en el futuro. No lo sabemos. 17 plantas de fabricación ahora mismo actualmente. Y muchos modelos híbridos y eléctricos ya están empezando a fabricar en España, ¿no? Desde hace ya unos años. No muchos, pero ya años. Mil empresas fabricantes de componentes. Equipos de cadena de suministro. Electrónica de potencia y facturada de carga. Aquí sí tenemos, digamos, una fortaleza, ¿no? Estos fabricantes de componentes pueden hacer coches eléctricos, piezas para coches eléctricos, para bicis eléctricas, para motos eléctricas, para cualquier sistema propulsado eléctricamente. Porque la adaptación más o menos es factible. Pues el 22% de vehículos y el 50% de vehículos de equipo eléctrico son fabricantes en España y se vuelvan a más de 100 países. Así tenemos una parte de electrotecnia importante dentro de España. Cuarto, productor de componentes. Lo que he dicho, mucho tier 1, tier 2, tier 3. Centro tractor y tecnológico económico, evidentemente, porque esto es un sector importante. 10% del empleo, lo que he dicho, y 15 centros tecnológicos asociados. Hay algunos centros solamente dedicados a la automoción. Nosotros estaríamos un poco más en la parte horizontal, ¿no? El ranking de países. ¿Qué ha pasado con esto? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es un reto, es un problema, pero es un reto también. Es un problema porque si vemos, volvemos aquí en la parte izquierda, ¿no? Es importante ver que en 1970 el 45% de los vehículos se fabricaban en Europa, y el 55% en Estados Unidos, el resto el 20% en Asia. Cifras de los 2018 que se ven ahí en Anfag y tal, son claramente a la inversa, ¿no? Es decir, el 55% ahora se fabrica en Asia, el 25% en Europa y el 20% en Estados Unidos. Para que veáis, por países, el mayor fabricante de vehículos ahora mismo es China. Y entre los mayores ha aparecido la India, que no aparecía antes en ningún sitio, ¿no? Evidentemente, ellos tienen también que aparecer ahí, hoy en día, por la evolución, digamos, económica de esos países y por el tamaño. Más de 1.400 millones de habitantes en cada uno de esos países, pues, bueno, tiene también su importancia. Bueno, pues, al final es eso, ¿no? Digamos que se están apareciendo nuevos países como son México, como son Brasil, en ese listado, India, países de alguna manera con una fabricación más o menos barata. Y los países importantes, digamos, de Europa, que antes eran los diseñadores de los coches, como Francia, Italia, Gran Bretaña, han desaparecido ya casi casi del listado, ¿no? Francia aparece en el último lugar. La parte de esta movilidad conectada a nuevas tecnologías, voy a hacerlo como muy breve, ¿no? Es otra oportunidad, ¿no? Es decir, pero que ha venido no de la mano de la propia movilidad, sino de la mano, digamos, del desarrollo de otras tecnologías, como son los móviles, la electrónica de consumo. Como al final aparece una serie de acrónicos, el V2X, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces por X, V2X es la conexión de vehículo sobre cualquier elemento, es decir, sobre la nube, sobre, digamos, sobre internet, sobre la red eléctrica. Te puedes comunicar con otros vehículos, comunicarse con la gente, comunicarse con un dispositivo móvil, comunicarse con una moto, etc. Ese tipo de comunicaciones y las aplicaciones que está generando para móviles, para tablets, pues son otra oportunidad de negocio y distribuidores también eléctricos, ¿no? Como se tiene que relacionar con los vehículos. ¿Para qué se hace todo esto? Pues se hace, pues, para mejorar, de alguna manera, la vida, ¿no? He puesto aquí que había ventajas y desventajas. La única desventaja que puede haber es que un exceso de comunicación por parte del vehículo, sin el consentimiento del usuario del vehículo, pues puede ser, de alguna manera, puede tener acierto con obtención de desventaja o de peligro, ¿no? No es bueno que el vehículo informe de ciertas cosas, ¿no? El estado técnico, nivel de emisiones o consumo, el estado de los neumáticos de mi vehículo, si se lo informa a alguien, bueno, puede no ser tan malo, ¿no? Pero no sería bueno que informara de ciertos parámetros como son horarios de salida del garaje o puesta en marcha, dónde vas, todos los días, a qué hora estás. O sea, el coche puede saberlo todo hoy en día por conectividad, ¿no? Esa parte es la que siempre vemos como una parte negativa. Hay que tener cuidado qué es lo que se comunica, qué se publica y a quién se publica, ¿no? Lo demás, evidentemente, hay ciertas ventajas, ¿no? De seguridad, que el coche pueda tener una conexión de SOS si tú tienes un accidente, que el coche se pueda comunicar con una grúa o con un sistema de atención de asistencia en carreteras, que es una avería, o que además se pueda comunicar con infraestructura para reconocer problemas de, digamos, kilómetros más adelante de accidentes o de incidencias, ¿no? Eso es importante. Y luego, pues, bueno, ahí han salido una serie de negocios nuevos en cuanto a todo este tema de las comunicaciones, de, por ejemplo, la industria de los seguros, pues, puede tener eso, conectarse el automóvil para tener información sobre la conducción y estimar mejor los riesgos. Ahí también rozamos un poco la parte de ventaja con inconveniente, ¿no? Porque el seguro sabe si tú conduces mucho o vas muy rápido todo el día o puede ser un poquito extraño, ¿no? Pero, bueno, es un negocio que está apareciendo. Son aplicaciones de ordenador, aplicaciones móviles, ¿no? Movimiento y energía. Bueno, esta parte empieza ya a relacionar también con lo que es la actualidad de la movilidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los problemas que hay, no? Y hasta qué punto estamos entrando, digamos, en el mundo de la electrificación o de la movilidad sostenible, ¿no? En España somos los últimos ahora mismo en Europa, pero por lo que hemos comentado, ¿no? Que la infraestructura urbana de España es diferente. Aquí el 90% de la gente vive en pisos y muchísima cantidad de coches están aparcados en la calle, ¿no? Entonces, eso va a marcar un poco o mucho realmente el acceso a la compra de un vehículo eléctrico, ¿no? Para la gente. Luego lo vemos en alguna esquemita. Estas son las ventas en diferencia de cómo están creciendo en cuanto a turismos, en mercado de vehículos eléctricos, comerciales, industriales, como veis las cantidades, pues son. Industriales está bastante bien, ¿eh? No es mucho, pero se ha avanzado más. Pero de industriales, yo diría que, o comerciales, se diría hacia autobuses y tal, ¿no? Autobuses eléctricos. Esto es lo que tenemos ahora mismo en España. Esa es una foto actual, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos o dónde hemos llegado en vehículos? Pues hemos llegado claramente con tecnología todavía no propia, pero se están dando ya los pasos para llegar a la tecnología propia en el desarrollo de este tipo de vehículos. Tenemos aquí cuatro fotos. En la parte de abajo creo que era Silence. Es una de las marcas que hay comentantes de vehículos aquí, de scooters aquí en España. Scooters eléctricos. Lo que no estamos fabricando, evidentemente, es la batería. No podemos, porque no hay tecnología en España para fabricar baterías. Pero sí se está empezando ya a incluir motores y sistemas como inversores para los motores fabricados en España íntegramente. Así que estamos ya dando los primeros pasos para no tener que importar todo lo que es la parte de la electrónica, que es realmente la parte que controla todos estos vehículos. Esta moto de aquí arriba es una moto que está hecha aquí en un fabricante de aquí del País Vasco, pero está fabricada y montada en la vende Riegu, que es básicamente la única marca española que ha quedado viva desde las crisis de los años 70. Y que también está fabricando motos convencionales. La foto esta de la izquierda es una foto de un vehículo que se llama E-Trans, que es un vehículo de Ibizar, fabricante de aquí del País Vasco, que fabrica autobuses, pero es una idea de volumen, creo que estaban más o menos unos 200 autobuses al año, una fábrica nueva que ha montado. Una oportunidad de negocio, digamos, nuevo, que es solamente autobuses eléctricos. La planta de convencionales la tiene donde siempre, fabrica unos 700-200 autobuses convencionales al año y hace unos 200 eléctricos. Y esta foto de la derecha es de un autobús también, de una corporación en principio, nacida más o menos a la vez que esta en vehículos eléctricos a partir del 2012. Es bastante reciente, pero ya hay una cierta experiencia. Esto es CAF, que es el auxiliar de ferrocarril aquí en Ipúzcoa, con una empresa que se llama Castrosúa, que es fabricante de autobuses de Santiago de Compostela. No sé cómo se llama la marca, si seguirán unidos, pero bueno, esto ya empezó también, son fabricantes de vehículos de gran tonelaje y tal. Y bueno, esto es lo que hay aquí en España y que podemos ir tirando, porque tenemos fabricación, tenemos control absoluto. Somos fabricantes OANs, fabricantes de autobuses, por ejemplo, y de motos. El camino hacia la adopción del vehículo eléctrico, este es el camino un poco que he aumentado, que es un poco, que tiene muchos desafíos, ¿no? Y esos desafíos no son de alguna manera solucionables desde el punto de vista, muchos de ellos por la propia estructura de nuestro país, ¿no? Para que os hagáis una idea, en esta parte de aquí a la derecha, solo viendo un kilo, que son las, digamos, el desarrollo, digamos, ¿qué es lo que los usuarios ponen como importante, no? Pues lo más importante es el precio en un vehículo de estos eléctrico, ¿no? El precio más importante, luego el tiempo de carga, está detrás justo. Luego estaría el alcance, ¿hasta cuántos segundos puedo andar con ello? Luego, infraestructura tengo de recarga, a ver si me voy a quedar por ahí colgado y no puedo cargarlo, y el tamaño del vehículo no es un factor. Sin embargo, la gestión de flotas, flotas, las flotas están asociadas a lugares de carga controlados, pabellones, sitios con mantenimiento propio, no solo en autos, también en coches, ¿no? Coches de alquiler. El 34% les importa el alcance, mucho más que el tamaño del vehículo, eso es mentiroso, pero como ellos son dedicados al transporte público, pues el tamaño del vehículo importa, ¿no? El 20% infraestructura de recarga no es tan importante para ellos porque realmente ellos pueden cargar en cocheras o hacer una carga donde tú dejas el coche de alquiler, o sea, está más controlado. El 15% es el precio, bueno, se puede discutir en grandes cantidades, y el tiempo de carga tampoco es importante porque normalmente cargan en cocheras y el vehículo pues está todo el día por ahí fuera, ¿no? Yo he hecho aquí una especie de podio de que es lo más limitante a la hora de adquirir un vehículo eléctrico, ¿no? Y que eso marca el por qué en España se venden muchos menos vehículos eléctricos en el resto de Europa. Primero, la infraestructura de carga es uno de los factores como desafío, ¿no? Si podía solucionar, pues, que la infraestructura fuese mayor, pero no solo es un problema de infraestructura, es un problema también del tiempo de carga, ¿no? Por eso hablo de infraestructura de carga, o sea, lo que es la carga general es un problema enorme. El segundo sería el alcance, ¿no? Yo tengo un coche de gasolina y lo utilizo para hacer viajes de 1.000 kilómetros, 800, 400, 1.000 kilómetros. Pero con un vehículo eléctrico, hasta que no se muestre lo contrario, 400 es raro conseguir. Es muy, muy raro, aunque en el momento de la compra te digan que puede conseguirse esa autonomía, es bastante difícil, porque va cambiando a lo largo de, en función de la carretera, del estado del tráfico, etcétera. Y luego, el tercero, el factor del precio. El precio de compra es enorme, ¿no? Ahora mismo se está hablando de un precio de venta medio de un microlete de 36.000 dólares. Eso es muchísimo dinero, ¿no? Cuando venimos, básicamente, de un precio medio de venta de un coche convencional, de 23.000. Y hablando de salarios en España, salario bruto medio de 23.000 euros. Estamos hablando de... Bruto estoy hablando, ¿eh? 23.000. Es muchísimo dinero. Se están vendiendo coches eléctricos por 60.000, 70.000. Eso es un poco... Otra de las cosas que tienen, que es un problema a la hora de trabajar con los vehículos eléctricos, de comprarlos, de usarlos y de trabajar con ellos en cuanto al mantenimiento, a las cargas... Esa es la tecnología de las baterías, ¿no? Y he puesto el título, y es un título que no está puesto de casualidad. Es como transición hacia la energía limpia. ¿Por qué estoy poniendo que es transición? Porque no está claro si la solución final serán las baterías y de qué tipo de baterías eran. Una idea de concepto es esta batería aquí que he puesto, que es una batería fabricada aquí en Europa, pero las pilas normalmente son las mineras de Asia. Por eso he dicho que en Europa no había... No había una... Esto, ¿no? Esta batería... Por eso es una idea, es una batería que tiene un ciclo de vida de 3.000 cargas, 3.000 solamente, es targa por líquido, tiene un BMS que es un controlador integrado, la precarga está integrada, es decir, esos contactores son un montón de paquetes colocados en serie paralelo para poder conseguir las potencias requeridas y, bueno, luego cumplen todas las normativas, tanto las de 100 de homologación como las de seguridad funcional a 26.262, etc. Y aquí he puesto esta parte de aquí que pone BMS, que es el Battery Interno Management System, que es otro equipo que los coches no se está poniendo tan claramente, pero que, por ejemplo, los autobuses sí utilizamos, que es un sistema de refrigeración para calentar y enfriar la batería, porque esas baterías hay que calentarlas y enfriarlas dependiendo del clima, ¿no? Este esquema es bastante bonito en cuanto a que la batería tiene el problema de que por debajo de 5 grados o en 5 grados hay que calentarla porque si no funciona bien, o sea, no tienes todo el rendimiento que tú quieres, entre 15 y 25, todo va bien, puedes refrigerarla solo con un poco de refrigerante, incluso con aire, pero a partir de 35-40 tienes que activar un enfriamiento de un líquido ya frío, es decir, una especie como de aire acondicionado, tienes que enfriar el líquido con un equipo de frío. Ahora, aquí, la batería no sufra lo que llamamos un derrating, es decir, que a partir de 40 grados, en vez de tener una carga, un shock del 80%, de repente te dirás que tienes un 40. La química realmente es la misma, pero por temas de temperatura pierdes carga, es como muy dinámico. También he hablado antes que las baterías tienen diferentes módulos, ¿no? En principio, los módulos se podrían intercambiar, ¿no? Es decir, pero no suele ser bueno intercambiar módulos, es decir, si tienes una parte de los módulos estropeados, si quieres meter unos módulos nuevos, esos módulos nuevos chocarían con otros módulos viejos, pues es decir, sería casi mejor cambiar la batería entera, aunque cuando compas un coche de este estilo te venden, como que te pueden cambiar los módulos, el concesor incluso te lo sugiere, pero luego no lo suelen hacer. Y luego está también la parte no solo de carga, sino que esas baterías hay que balancearlas, hay que equilibrarlas, es una cosa que... ¿Qué ha parecido ahora? Que teníamos, pues bueno, como desaparecido desde el año 2000, que ya empezó el hidrógeno, pues la era del hidrógeno empezó en el 2000, más o menos, ya había coches de Honda en Estados Unidos, en prisión, en la parte de California, en otros estados, para poder, digamos, empezar a utilizarse, motor eléctrico, una pequeña batería, o ningún... siempre, porque la batería es la que hace, digamos, de enlace con el inversor del motor, y luego una pila de combustible trabajando con el hidrógeno y los depósitos de hidrógeno. Hay una aguja de ruta en España para el 2030 para tener instalados eléctricos, o sea, gasolineras de hidrógeno, digamos, de alguna manera, para aumentar el consumo del hidrógeno, para que haya muchas hidrogeneras que sean raciocopúblico y no solo para, digamos, flotas de vehículos, autobuses y tal. Hay una serie de, pues bueno, de hitos que se quieren conseguir entre 150 a 200 autobuses de pila de combustible. El terminal está trabajando ya en varios proyectos con autobuses de pila de combustible, o sea, que en un par de años ya va a haber en el mercado este tipo de autobuses de larga distancia. No solo los de cuarta se pueden hacer con baterías, pero de larga distancia es mejor trabajar con pilas de combustible. Una serie de números de vehículos eléctricos, inversiones por parte del gobierno, 8.900 millones de euros, muchísimo dinero, y luego se habla de mucha reducción de CO2. El hidrógeno tiene un problema. El primero es que no le gusta por su, digamos, característica química y su pequeño tamaño de molécula, no le gusta estar encerrado. Es decir, que tú tienes un depósito de hidrógeno, del material que sea, y una semana la tienes aparcado en el garaje y básicamente se te va entero sin haber movido el coche. O sea, se evapora, por así decirlo. Y otro de momento son la complejidad, fragilidad y precio de las pilas de combustible. Un dato así para que se vean una pila de combustible de 30 kilovatios está ahora mismo en el orden de hemos comprado alguno en Tendalia. Estamos hablando de 100.000 euros. Evidentemente es porque son prototipos, no están, no están, digamos, haciéndose grandes cantidades. Pero también es cierto que son muy, muy delicadas. Los estaglas, las membranas son muy delicadas y tienen un sistema de control muy complejo que hace que, bueno, de alguna manera, pues el sistema pues todavía no se está atorando a ningún fabricante a introducirlo a nivel de particular de vehículo. El futuro es digital, evidentemente. El futuro es digital porque desde el momento en que aparecieron las comunicaciones internas dentro del vehículo a través de mensajería CAN, la eliminación de lo que es el vehículo analógico, eso ha hecho que el desarrollo de los primeros vehículos sea más sencillo de alguna manera y más barato. Ahora vamos a ir viendo. Pero también hemos hecho algo que es decir, la hemos liado. El tema de comunicaciones entre vehículos, comunicaciones con los móviles, pantallas de televisión enormes dentro del vehículo, multimedia, y luego un montón de sistemas de control, no solo ya electrónico para el motor eléctrico, sino para el coche convencional, sistemas de control, EQS, ha hecho que haya un montón de electrónica y de complejidad que ha ido apareciendo en el coche. Hay aquí un esquema que me parece que es de los más interesantes que podéis ver, es hasta qué nivel es complicado un coche hoy en día, no solo eléctrico, un coche. Y hablamos de que un vehículo tiene 100 millones de líneas de código de software, está en la lista de lo que más, el Facebook, el aplicador, tiene unos 70, 60 millones de líneas de código, el Office entero 50 millones. Un avión como un 787 que es un avión grande, solo tiene 20 millones de líneas de código y un satélite pues tiene 10 millones. Estamos manteniendo vehículos que cada día son más complicados de desarrollar, no porque al final es la unión de un montón de EQs y de sistemas electrónicos, pero sí de mantener, contra más complejidad, más posibilidades de averías tienes. ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues que necesitas métodos y plataformas de programación que permitan el desarrollo y la evaluación de esas líneas de código. El haber pasado a la digitación nos permite utilizar algo que se llama software, que es algo que no existe, realmente no lo puedes tocar, pero que lo puedes reutilizar miles de veces. Cuando un vehículo es analógico, lo tienes que construir mil veces, pero cuando un vehículo lleva mucho software, solo hace una vez el software. Ventaja de producirlo, más barato, pero, sin embargo, es más complejo. Para, digamos, para desarrollar ese tipo de, el desarrollo de los vehículos y que toda esa complejidad no se convierta en un problema, sino que se convierta en un reto, se está haciendo hoy en día el diseño de vehículos basado en modelos. nosotros en Tendalea lo hacemos. Modelos que significa que todo aquello que se vaya a incluir dentro de un vehículo se puede modelizar, generar una especie de gemelo digital y de ese modelo nosotros podamos hacer simulaciones antes de construir esos componentes de vehículo y hacerlos funcionar en modelos sin de luz que se llaman model en de luz o hardware sin de luz. Ahora lo vamos a ver muy por encima, pero yo creo que se puede entender fácilmente al ver un ejemplito que voy a exponer. O sea, es decir, que primero se diseñan las cosas y se simula su funcionamiento antes de construirlo. Eso es una ventaja desde el punto de vista económico y de construcción. Evidentemente, todo el mundo ahora está trabajando a nivel de cualquier desarrollo de cualquier ecu del vehículo completo o de la batería o de lo que se os ocurra a nivel de, digamos, de una fabricación de desarrollo en V. En la V estaríamos en la parte izquierda en la creación de los requisitos de los documentos de requisitos, digamos, el diseño de los algoritmos y luego estaría la generación tanto manual como automática de código. Hay aplicaciones que se están creando de generación automática de código después de generar el modelo. Y luego, la parte de la derecha que es hasta donde tienes el producto acabado, hay una serie de testings o de pruebas a niveles de subsistemas y niveles globales que suelen ser, nosotros lo hacemos simulados. O sea, que después de la V iríamos a construir el vehículo. Primero hemos hecho toda esta V en cuanto a requisitos, desarrollo y pruebas. Las pruebas en la parte derecha y el desarrollo y lo más importante, primero, lo que es la parte del diseño y la parte de desarrollo. Digamos que este es el modelo actual. Reducción de 27% de costes y 36% de tiempo. Es evidente que los costes son menores porque una vez que te has generado modelos de diferentes sistemas, esos modelos puedes reutilizar, son modelos software. No se gasta dinero con ellos. Evidentemente, lo que os he dicho no se ha ido en entornos de desarrollo. Nosotros trabajamos normalmente con Simulink, que hacemos esos modelos. Normalmente, no es más fácil, son modelos que son matemáticos. Se puede simular cualquier cosa, desde un componente electrónico, un motor eléctrico, una batería, una pila de combustible, cualquier cosa que vaya en un vehículo y que sea susceptible de ser simulado de alguna manera. Se pueden hacer esos modelos de simulación, esos gemelos digitales se pueden hacer matemáticamente con formulaciones o con tablas, pero de alguna manera sí es cierto que, bueno, es más fácil hacer el diseño digamos del software de las máquinas de estados y hacer que funcionen a modo de simulación. Lo que he dicho, hacer modelos en el Ombuds nos permite testear todo lo que has hecho, inyectar fallos, revertar test que en un vehículo real no se podrían hacer, pues auténticas burradas. Esto es un ejemplillo así al menudo rápido. Nosotros tenemos el desarrollo de estos modelos que es a través de un hardware que es una PXID en el Sinal Instruments de software que se llama Peristance relacionados con el Simulink y, bueno, lo que se hace, pues eso, a nivel de hardware y software, aquí vemos una EQ en este caso a la izquierda con un software de testeo y tal que podemos ver un montón de parámetros, guardar los resultados, ver gráficas, lo que se hace. Y se puede hacer esas, digamos, pruebas cientos de veces, repetidas, automáticas, se puede hacer un montón de desarrollo de pruebas de valoración a todos los niveles. Aquí se ve en la instalación, digamos, nuestra, este proyecto que era un proyecto europeo de desarrollo de unas EQs de propulsión y aquí está la PXID, lo que es el hardware, lo que es la bancada, digamos, aquí son las pantallas donde vemos el resultado de diferentes parámetros del motor, de los inversores, del inversor o de cualquier componente electrónico que lleve el vehículo y aquí también se puede mezclar con conducción real, en tiempo real en cuanto a que se puede conducir sobre un circuito, sobre una recta infinita o de V+, bajarnos un circuito que viéramos alguna vez con sus altimetrías y conducir el vehículo en un sitio concreto, ¿no? Donde se vaya, por ejemplo, un autobús que vaya a hacer una línea pues se puede simular. Vemos ahí un poco la EQ en este caso y bueno, voy a acabar ya con estas dos últimas traspas, ¿no? No solo es movilidad en coche sino que está apareciendo electrificación en un montón de no sé, de cosas que antes no pensábamos, ¿no? Por ejemplo, lanchas agregativas se están haciendo ya los primeros prototipos eléctricos y luego incluso hay algunas embarcaciones, en este caso una de las embarcaciones en las zonas de Noruega, en las zonas 650 baterías con motores eléctricos de unos 10.000 caballos, bueno, motores de barco evidentemente, pero bueno, existe la electrificación o la sostenibilidad a través de otro tipo de vehículos. Aviones, pues sí, estamos trabajando nosotros en tanto en la electrificación de aeronaves como autogiros, es decir, pasar a quitar los motores de combustión y meter batería y motor eléctrico, más que sencillo, son de dos plazas pequeñitos. Tenemos también, estamos trabajando con una empresa más humiles pero hacemos el diseño internamente aquí en área de drones para transportar hasta los pasajeros y luego los aviones, pues hay aviones de hélices con dos motores de unos 900, 700 kilovatios, 900 caballos, pueden tener una autonomía de 400 kilómetros y una capacidad de carga a 1.200 kilos, unas 10 personas, vamos, que también estamos trabajando con el sector aeronáutico desde Ternalia y ya tenemos proyectos, varios proyectos en los cuales se está empezando ya a trabajar en la electrificación con pilas de combustible, etcétera. Trenes de hidrógeno, evidentemente, no solo los trenes pueden ser eléctricos con catenaria sino que pudiesen híbridos con eléctricos sino también con pilas de combustible, produciendo la hibridación con la pila de combustible. Y por último, bicicletas, llevamos trabajando ya unos años también en el desarrollo de sistemas de control y motores para bicicletas eléctricas de asistencia, pero como podemos ver aquí, pues también este invento no es de ahora, parece que las bicicletas eléctricas de asistencia han llegado hace 10 años a nuestro mercado, tenemos muchos fabricantes de bicicletas en España, muy importantes además, mundialmente conocidos y es una oportunidad en cuanto al trabajo sobre los algoritmos de control, sobre el desarrollo de la potencia del motor, pero también existía a principios del siglo XX y ya se hicieron bicicletas, ya se les había ocurrido que todo aquello que tiene un motor del tipo que sea, animal o mecánico, se puede sustituir por un motor eléctrico. Esto es un poco, digamos la presentación, en algunos aspectos ha ido un poco rápido, ya lo sé, pero bueno, la idea es ver qué flaquezas tenemos en cuanto a la situación actual en España, qué es lo que nos estamos produciendo y dónde tenemos independencia para producir, lo que os he dicho, vehículos de alto tonelaje, bicicletas, motos, ese mercado no está copado por nadie en este momento, sino que nosotros estamos haciendo algo. Si te parece, ya sí, puedes dar paso a la siguiente parte. Sí, muchas gracias, José Luis, por tu exposición. Bueno, al final, como bien decías, la idea era suscitar un poco el debate, ¿no? Sí, abrir un poco el menor. Eso es, un poco, ver un poco qué oportunidades están surgiendo a raíz de esta nueva movilidad, que es un poco en lo que te has centrado ahora hacia el final. Bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora de finalización inicial, pero bueno, tampoco mucho. Ahí efectivamente al final le ha dado un buen apretón. Sí, estamos empezando a fabricar ya componentes. Hay que ir por ahí. Eso es. ¿Para diseñarnos? Sí, si les parece... Eso es. Vamos a invertir, aunque sea cinco minutillos, en hacer alguna pregunta. Te lanzo una directamente. Hemos hablado ahí al final, antes del tema de la movilidad, sobre las EQs. Explícanos, por favor, cuáles son un poco las funciones de una EQ central de un vehículo y por qué puede tener sentido hacer un desarrollo propio, software y o hardware de una EQ, frente a comprar una solución comercial, de un proveedor genérico. Bien, como he dicho, estamos empezando a fabricar ya en España, por suerte, componentes. Entre ellos, he dicho, motores eléctricos. Tradicionalmente se han podido fabricar en España, pero también ya se están fabricando para automoción. Ya tenemos fabricantes y diseñadores de inversores y nosotros ya diseñamos y luego mandamos fabricar EQs, en este caso EQs para autobuses. Podemos hacer EQs centrales y EQs de tracción y EQs de hibridación. ¿Qué hace realmente? Pues la EQs central es el, digamos, el maestro de la orquesta, el dirigente de la orquesta que va a controlar todos los componentes que lleva el vehículo, desde motores, inversores, frenos, luces, lo que es la parte de carrocería y la parte de propulsión. Entonces, es importante tener el control del vehículo porque el control del vehículo, lo que es el ADN del vehículo, lo tiene la EQs central. Entonces, el desarrollo de la EQs central es importante por eso, porque, digamos, es el que orquesta todo el vehículo en general y que esté fabricado aquí y con el software propio te permite luego modificar los modelos, series diferentes y evolucionando en el tiempo lo que estás fabricando y tener el control al final de la producción. Por eso, es bueno empezar a trabajar a esos niveles. Claro. Y además, en la medida en que el vehículo, como decías, cada vez tiene más software, más líneas de código, más electrónica y que parece que los derroteros o el valor añadido en el vehículo, hablamos desde un coche, pero también de otras formas de movilidad, está ahí. Y tiene sentido que un sector en España vaya, se meta a hacer desarrollos propios por ser partícipe de ese pastel. Sí. Vale. Pues nada, lo has dejado todo muy clarito porque tampoco estamos recibiendo más preguntas. Así que, como lo que decía, hemos completado un poquito la hora, hemos empezado con un pelín de retraso, pero hemos cumplido. Así que, nada, agradecerte, José Luis, tu exposición nuevamente. Y antes de dar por terminado el webinar, pues nada, agradecer también a todos los asistentes. Esperamos que eso, que haya resultado interesante, que haya suscitado esa reflexión interna, ¿no? Y, por supuesto, pues estamos a vuestra disposición si quisierais ahondar en cualquiera de los temas tratados hoy, tanto con José Luis como conmigo mismo. Nada más y por mi parte hasta pronto. Gracias a todos, gracias. 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 Gracias.